Probablemente uno de mis programas favoritos es el precio de la historia de History Channel y sorprendentemente se ha convertido en un fenómeno no solo de la TV sino de los medios de comunicación así que en su honor te presentamos 14 cosas que no sabíamos sobre el precio de la historia Vamos con el video 1. Chum Lee fue acusado de un delito sexual pero no existieron pruebas de que lo incriminen no obstante la policía de Texas ingresó a su departamento donde encontró armas ilegales y sustancias alucinógenas los cargos fueron inicialmente por más de 20 años pero ninguno prosperó Chum Lee se declaró culpable y recibió libertad condicional por 3 años en los que tiene que portarse bien para no evadir una condena mayor 2. Rick Harrison se casó con Diana en 2013 pero lo preocupante para la pareja es que el ex esposo de Diana fue condenado por abuso sexual y trato perjudicial con una menor este fue arrestado y declarado culpable pero sigue estando libre 3. El show no sucede como lo imaginamos si una persona quiere vender o empeñar algo interesante se le solicita volver a recrear la situación frente a las cámaras y actuar como si fuera la primera vez 4. Nunca se sabe que va a pasar a través de esa puerta la famosa frase entra en conflicto con la producción que también se encarga de buscar personas que quieren vender o empeñar cosas interesantes y que acepten ser grabadas para el show 5. Si visitas Las Vegas puedes ir a las instalaciones de este programa pero tendrás que tener paciencia porque la fila para entrar puede hacerte perder hasta una hora 5. El nombre Gold & Silver se debe a que esperaban algún día entrar en el negocio del comercio de joyas y monedas como casi la mayoría de los negocios de empeño 7. Todos los expertos que analizan las cosas extrañas que son llevadas a la tienda son amigos de los productores ellos no cobran absolutamente nada sin embargo se benefician promocionando sus propios negocios en el show 8. Las ahora celebridades del show ya no trabajan en la tienda ellos solo aparecen cuando es necesario grabar 9. Una parte de la tienda está dedicada a los fans la venta de souvenirs como playeras, tazas u otras cosas que pueden ser autografiadas en algunas ocasiones especialmente cuando el famoso cuarteto decidiera aparecer para que te tomes una fotografía con ellos 10. En realidad Chum Lee y Corey tienen sus propios asistentes así que cuando vemos a Chum Lee huyendo del papeleo en realidad es su asistente quien se encarga de eso 11. Parte del encanto de Chum Lee gira en torno a su naturaleza inmadura y la incapacidad general para hacer correctamente el trabajo es torpe y tiende a romper las cosas de vez en cuando poco antes del primer episodio transmitido Chum Lee costó a la tienda 20 mil dólares cuando accidentalmente rompió un bajo que alguien había empeñado en la tienda por 700 dólares el problema pasó a mayores cuando guardó la pieza en su estuche esperando que nadie se diera cuenta cuando el dueño volvió a recuperar su instrumento a Rick no le quedó otra que pagar el total del dinero 12. Olivia Black fue llevada al turno de noche para trabajar en la tienda el problema surgió cuando descubrieron que la atractiva mujer había posado desnuda para su página web si bien no fue despedida debido a que el show es un programa familiar Olivia ya no fue parte de las grabaciones 13. Rick prefiere leer libros de química y física y odia la televisión él cree que la televisión te nubla la mente y por último actuaron en un episodio del programa de iCarly titulado Perdiendo la cabeza en Las Vegas Estas han sido las 14 cosas que no sabíamos sobre el precio de la historia espero más tener más atención y que te haya agradado comenta que te ha gustado el video y si tú sabes algún dato interesante no olvides comentarlo